Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del universo criptográfico. Los temas de hoy cubren lo siguiente. Ripple amplía su presencia en el mercado de remesas europeo y en otros 70 países. El precio de XLM se prepara para la subida. Rania lanza un museo de guerra de NFT. Axie Infinity lanza una reforma de tarifas en su cadena lateral Ronin. Y Río de Janeiro aceptará pagos de impuestos en criptomonedas. En un acuerdo reciente, el socio de Ripple Intermex adquirió la Nacional y Land Holdings Corporation, una empresa de remesas que atiende a más de 70 países. Mediante la compra de la participación de LAN, Intermex también adquiere iTransfer Global Payments, un transmisor de dinero con sede en España que permite a los clientes enviar dinero desde España, Italia, Alemania y Canadá. Se espera que el acuerdo se cierre a mediados del 2022. La sólida posición del mercado de la nacional en remesas de la República Dominicana y otros países latinoamericanos es un complemento perfecto para el negocio existente de Intermex en esos mercados, afirmó Bob Lyssey, el director ejecutivo y presidente. Con la adición de esta participación de mercado a la República Dominicana, Intermex ahora será una de las principales empresas de remesa con sede en los Estados Unidos, que atiende a México, Guatemala, Honduras, El Salvador y la República Dominicana, que son los cinco principales mercados latinoamericanos y representan el 83% de todo el dinero enviado a América Latina desde los Estados Unidos. Si bien la nacional se enfoca en América Latina, la transacción expande significativamente la presencia global de Intermex a más de 70 países desde su presencia actual de 28. Con la adquisición de la subsidiaria de la compañía iTransfer, amplía el alcance de Ripple en el mercado europeo de remesas a través de España, Italia y Alemania, países clave de la Unión Europea. El precio de XLM se prepara para una subida. El 25 de marzo, la fundación de Stellar anunció el lanzamiento de Starbridge, un puente que conecta a Stellar con la red de Ethereum. Los usuarios podrán intercambiar valor entre las dos redes. Starbridge conectará a los usuarios con proyectos y activos financieros descentralizados en el ecosistema de la red de Ethereum. Los usuarios tendrán la opción de transferir valor entre la red de Ethereum y Stellar, utilizando dos tipos de activos para facilitar las transacciones bidireccionales, activos locales y activos envueltos. Cuando los activos locales se depositen en la cadena de bloques de Stellar, se bloquearán en contratos inteligentes con un grupo de operadores de Starbridge que administrarán las cuentas para garantizar la descentralización. El equipo detrás de Stellar Lumens reveló que Starbridge se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo y se espera que consolide el papel de XLM en el sistema financiero global. El aumento masivo en la adopción y la utilidad de los tokens financieros descentralizados en la red de Ethereum podría impulsar la utilidad de Stellar y aumentar su demanda. Mientras tanto, la directora ejecutiva de Stellar, Daniel Dickson, ha dicho que la Fundación Stellar todavía está trabajando con Ucrania en su moneda digital del Banco Central a pesar del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Dickson señaló que no sabía cuándo podría lanzarse la CBDC. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decía que su país pase a una sociedad sin efectivo en el transcurso de este año. Ucrania lanza un museo de guerra de NFT El 25 de marzo, Ucrania comenzó a subastar una colección de tokens no fungibles con el fin de recaudar fondos en criptomonedas para financiar su guerra contra Rusia. La colección Meta History, Museo de la Guerra, es una serie de imágenes digitales incluyendo siluetas de aviones de guerra, capturas de pantalla de informe de noticias y hasta una imagen de una explosión al estilo de dibujos animados, cada uno marcando una escena diferente en el conflicto. De acuerdo con la página oficial del museo, el objetivo de la colección es preservar la memoria de los hechos reales de esta época, difundir información veraz a la comunidad digital del mundo y recaudar donaciones para el apoyo a Ucrania. Las NFT son hechos acompañados de reflexión personales. Cada token se conforma a una noticia real de una fuente oficial y una ilustración de algún artista ucraniano o internacional. Las NFT de Ucrania costarán inicialmente el 15% de un ETH o algo más de $475. Los fondos irán directamente a la cartera digital de Kiev. Al momento, Ucrania dice que ya ha recaudado más de $65 millones destinados a sus esfuerzos de guerra y ha comprado diversos suministros para sus militares con sus donaciones de cripto. Entre estos se incluyen chalecos antibalas, cascos, almuerzo y medicinas, según el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Alex Bornyakov. Axie Infinity lanza una reforma de tarifas en su cadena lateral running. Para mantener su cadena lateral running escalable y eficiente en recursos, el líder de los juegos en cadena de primer nivel, Axie Infinity, presenta una reforma en su política de tarifas. Según el anuncio oficial compartido por el equipo de Axie Infinity, a partir del 29 de marzo del 2022, las transacciones gratuitas en su cadena lateral nativa running network serán limitadas. Para garantizar el crecimiento sostenible de la red running, se han introducido nuevos límites. Los usuarios de la red running deben tener un MEO Axie durante al menos 30 días para obtener dos transacciones gratuitas por mes. Teniendo Mystic Axie, permitirá a sus propietarios autorizar 80 transacciones por mes de forma gratuita. Al tener Mystic Lans, este límite puede expandirse a 160 transacciones por mes. A cada cuenta se le otorgarán transacciones gratuitas según el valor más alto de NFT que se posea. Para obtener la bonificación, la cuenta debe tener NFT o LAND durante todo el mes. Río de Janeiro aceptará pagos de impuestos en criptomonedas. La segunda ciudad más grande de Brasil ha dicho que quiere convertirse en la primera dentro de las fronteras del país en aceptar pagos de impuestos con Bitcoin. Los informes de la ciudad de Río de Janeiro indica que los residentes podrán pagar el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y territoriales utilizando activos digitales a partir del próximo año. El municipio quiere colaborar con empresas especializadas en la conversión de criptomonedas al real brasileño. Esto significa que una vez que los locales transfieren los fondos criptográficos, se convertirán automáticamente en dinero fiduciario. Esto es todo lo que les tengo. Si les sacó provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.